Mañana arrancamos con el IE Alumni Forum 2015, que es el mayor encuentro de antiguos alumnos de IE, de IE Business School, aquí en Madrid. El objetivo de este evento es reunir a toda nuestra comunidad de antiguos alumnos, que está repartido en más de 110 países alrededor del mundo aquí en Madrid, para aumentar su conocimiento sobre un tópico en concreto este año siendo la innovación. Este año tenemos antiguos alumnos de más de 58 nacionalidades, también vamos a tener presente más de 300 empresas de todos los sectores, algunos de ellos AT Kearney, Indra, GE, Kellogg's y por supuesto también empresas que han sido creadas por nuestro propio alumni. El Alumni Forum se centrará en innovación este año con cuatro ejes principales, el primero siendo la innovación social, el segundo siendo tendencias sobre Big Data y The Age of You, el tercero siendo cómo podemos impulsar la innovación por medio del emprendimiento, y el cuarto siendo cómo podemos crear una cultura de innovación, sobre todo intentando buscar, solucionar, cerrar el gap entre las nuevas ideas y la ejecución dentro de las organizaciones. En principio vamos a dar la bienvenida a John Hope Bryan, que es un autor célebre, también es uno de los fundadores de la iniciativa Global Clinton Initiative, también es un emprendedor social y es un asesor a la administración de Obama sobre capacidad financiera para jóvenes. También vamos a dar la bienvenida a Juan Gorricho, que es un alto directivo de Walt Disney, experto en temas de Big Data, y también al Zane Al-Saba, que es subsecretaria del Ministro de Juventud de Kuwait, que estará con nosotros para compartir sus conocimientos sobre la importancia de apoyar a la creación de empresas desde las instituciones. Este año quisimos tener espacios de networking dedicados a topics específicos, con la idea de que pudiésemos crear un entorno cómodo donde nuestros antiguos alumnos y también las empresas que participan pudiesen juntar alrededor de temas de intereses comunes, como pueden ser las nuevas tecnologías, como puede ser el liderazgo, como puede ser la innovación social y otros topics que vamos a presentar ese día. El Alumni Forum se centrará en innovación este año con cuatro ejes principales, el primero siendo la innovación social, el segundo siendo tendencias sobre Big Data y The Age of You, el tercero siendo cómo podemos impulsar la innovación por medio del emprendimiento y el cuarto siendo cómo podemos crear una cultura de innovación, sobre todo intentando buscar, solucionar, cerrar el gap entre las nuevas ideas y la ejecución dentro de las organizaciones.